Yo creo que es el eterno dilema de los socialistas, porque desde la transición hemos aprendido que el Partido Socialista es por encima de cualquier ideología una máquina especializada en alcanzar el poder, sin preocuparse mucho de los medios que tiene que emplear para lograrlo. Aunque muchos no lo vivieron y otros no lo recuerden, ese apetito desordenado de poder ya se mostró en toda su crudeza en 1980, en el acoso al presidente Suárez, al que los socialistas consiguieron acorralar de manera injusta y desconsiderada. Después, su obsesión por alcanzar el poder a cualquier precio les ha llevado muchas veces a alianzas incomprensibles. Y un buen ejemplo es la que sellaron con el tripartito catalán. En el tripartito catalán sellaron con la Esquerra Republicana, mientras esta, la Esquerra, pactaba con ETA en Perpiñán. Y es que en general los socialistas han demostrado pocos reparos a unirse a cualquier partido nacionalista cuando se trata de alcanzar el poder. Y ahora están a punto de unirse a Bildu, que no es otra cosa que la ETA. Para eso, para alcanzar el poder en Navarra. Pactar con ETA es una raya roja que ningún partido democrático puede traspasar, ni debe. Pero los socialistas españoles han demostrado que si se trata de alcanzar el poder, aunque sea efímero, no hay rayas rojas que no se salten. Pero si en esta ocasión desechan los reparos morales de pactar con ETA, deberían pensar en lo que les ha pasado a los socialistas catalanes. Su pacto con la Esquerra les dio el poder, es verdad, pero al final ha acabado por hundirles. ¿Qué es lo que les pasará a los navarros si siguen adelante con esos coqueteos con los filoetarras? Y es lo que puede pasarle a todo el PSOE si no pone coto a esa maniobra de pactar con Bildu, que ningún votante suyo entenderá, ni en Navarra ni en el conjunto de España. Porque los nacionalistas acaban devorando a sus circunstanciales aliados siempre.